Soy de mala espuma, soy triste lamento, yo soy basurista, soy basurista que arrastra el viento. Cuando vive el mundo, yo nací llorando y en ese entonces sigo llorando, sigo llorando. Soy como el ave que va volando, que va volando por un desierto, por un desierto, buscando el viento, encontrado, 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 buscando alivio, buscando alivio, encontrado, no. Soy del nido, bien de mis zapiades, soy una sumista, soy la turista que lleva al aire. Gracias. Gracias.